Hola ¿Pero por qué querés que la elimine? Porque no quiero que se la muestre a la miss cuando está en el colegio ¿Quién? A la miss ¿Cuál miss? A la miss nueva, de primer básico ¿Y qué va a pasar con ella? ¿Qué te va a decir? Perreta ¿Por qué? Porque ella es muy enojona ¿Ah? Porque ella enojona ¿Y cómo sabes que enojona si ni siquiera la conoces? Si la conozco No te voy a decir cómo se llama porque me da miedo No quiero ir más al colegio No quiero aprender a ser rata No quiero ir al colegio, a ningún colegio ¿Qué es el bebé? ¿Y esto por qué? Dame la cámara Dame la cámara ¿Para qué? Para que la bote ¿Cómo la vaya a botar? ¿Por qué me estás sobrando? Ay, no sé Voy a usar todo un deputado No, mentira ¡Ramposa de mierda! Ay, si estoy revisando esta foto La cámara